Los nombres y las caras pudieron cambiar, pero sin importar tu lado, una guerra es una guerra. Escoges un lado y no miras atrás. Creo en eso ahora, y lo creí entonces. Lo que te mete en problemas es volverlo a pensar. Olvidas por qué peleas, y estás acabado. I hurt myself today, to see if I still feel, I focus on the pain. The only thing that's real, beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. And you could have it all, lying by the dirt. I will let you down, I will make you hurt, I will keep myself, I would find a way. Te llevaré a casa, lo prometo.